Estamos de la estación terminal de Capreún Número 2, en Constitución del 1927, estamos en la ciudad, la alcaldesa de Itapalapa, y venimos a supervisar porque ya muy prontito se inaugura, de hecho estamos liberando la instalación después de que pase la consulta del día de hoy, así que necesitamos entrar a compañeros de esta viejita. Muy bien, ¿cuántas personas van a caber? Ahorita caben 5 y 5, pero por contingencia 3 y 3, o sea 6 por el COVID, ¿no? ¿Está más alto, qué barbano? Mira, aquí estamos pasando la colonia La Era, es mi primer viaje en cablebus, así que por ahí mi corazón, no, muy bien, no se siente ningún ruido, ruido, ni brusquedad, ni subidas y bajadas, así. ¿Dónde está la empresa? ¿Dónde? ¿Dónde? Ellos van a poner... El cablebus, es la nueva forma de... transportarse en las zonas altas de la capital para llegar al metro y así ahorrar tiempo en traslados. Hoy te presentamos las 10 cosas que debes saber sobre el camblemús. Número 1. El camblemús es un teleférico diseñado como un medio de transporte con los más altos estándares de seguridad y operatividad. Para garantizar la seguridad, las empresas se encargaron de hacer todas las pruebas correspondientes, más las 100 horas de pruebas continuas que se requieren para el certificado de seguridad y operación que se les otorga a las obras de transportes, como aeropuertos, ferrocarriles, sistemas de teleféricos como el caso del camblemús, trenes de pasajero en donde se incluye al metro, entre otros. Les dejamos parte del video de la inauguración de la línea 1, donde el representante de la empresa que construyó la línea 1 del camblemús, explicó, por qué el camblemús es seguro. Muy buenos días, soy Jesús Estebas, secretario de Obras de la Ciudad de México y me encuentro con el director general de Doppelmayer México, Constantino Panayotu. Han surgido muchas dudas en diferentes medios, en las redes sociales y hoy queremos responder a esos cuestionamientos, a esas preguntas. Y algo que creo que es importante comentar e informar a la ciudadanía es los protocolos de pruebas para poner ya en operación el sistema, qué secuencias se siguió, quiénes son los que certifican, qué tipo de normas son las que se cumplen. Sí, para hacer un proyecto de este tipo, un teleférico de transporte público o un teleférico turístico, la certificación inicia del momento del diseño del sistema. Todo el proceso del diseño, fabricación, el asamblaje del sistema puesta en marcha, todo esto está certificado. En este caso, la empresa que certificó es una empresa internacional, se llama TubeSuit desde Alemania, con más de 150 años de experiencia y miles de acreditaciones en todo el mundo. Tube visitó, aparte que vio todo el proceso de fabricación del sistema y de la instalación, vino dos veces en la Ciudad de México, tuvimos inspecciones, sacaron la pinza, los motores, los cables, las torres para poder certificar el sistema. El sistema tiene los protocolos de seguridad a nivel internacional, está certificado y es uno de los sistemas más seguros de transporte en el mundo. Yo digo que la aviación hace la publicidad que es el transporte público más seguro del mundo, es el segundo, porque el primero son los teleféricos. Los teleféricos son sistemas muy seguros y en este caso es un sistema certificado desde el inicio hasta el día de la operación. De las horas necesitamos 100 horas de pruebas antes de ponerlo en marcha para una operación pública. En este caso, este teleférico tiene más de 300 horas de pruebas que hemos iniciado a hacer y esto para afinar todos los detalles mecánicos, electrónicos que tenemos en el sistema. Número 2. El cable bus es 100% accesible, ya que cuenta con rampas y elevadores en todas las estaciones. De esta manera, todas las personas pueden hacer uso de este nuevo medio de transporte. Número 3. Cada cabina tiene una capacidad para 10 personas, 5 por cada banca, pero dada la situación de la pandemia, solo podrán viajar 6 personas por cabina, 3 personas en cada banca. Número 4. En caso de alguna emergencia, las cabinas cuentan con un botón de pánico, que conecta con el cuarto de monitoreo. Una vez presionado el botón, por medio del sistema de voceo preguntarán la situación, para que en la próxima estación, puedan brindar la ayuda. Recuerda que al igual que en el metro, debes usar el botón de pánico, con responsabilidad. Solo para emergencias. Número 5. Cada cabina cuenta con cámara de vigilancia, para mayor seguridad de todos los usuarios. Esta cámara, les permite monitorear en tiempo real cada cabina. En caso de que presionarán el botón de pánico, para verificar la situación. Número 6. Si usas silla de ruedas o tienes un familiar en silla de ruedas, recuerda que las bancas se pueden replegar para que la silla de ruedas pueda entrar sin problemas. Para esto, personal del Cablebus, detendrá momentáneamente el servicio para apoyar al usuario. Número 7. Hasta este momento hay dos líneas del Cablebus. La línea 1 que va del metro Indios Verdes de la línea 3, a la zona de Cuauhtépec y Tlalpexco. Y la línea 2, que va del metro Constitución de 1917 de la línea 8 a Metro Santa Marta de la línea A. Está en planes una tercer línea del Cablebus, en la zona de Tlalpan, que de acuerdo a información del gobierno de la Ciudad de México, este año se podría iniciar su construcción. De estas dos primeras líneas, hasta hoy jueves 5 de agosto, solo opera la línea 1. La línea 2 sigue en pruebas. No se han realizado pruebas en la línea 2 del Cablebus. Número 8. La iconografía del Cablebus en sus dos líneas, así como el logo del Cablebus y el sistema de movilidad integrada. Fueron hechos por el diseñador estadounidense, Lance Wiman. Como no recordarlo con la iconografía del metro, que es una de sus favoritas en diseño como el logo del metro. Número 9. Las dos líneas del Cablebus, ya tienen su iconografía. La línea 1 de Indios Verdes a Cuauhtepec y Tlalpexco. Indios Verdes. Ticomán. La Pastora. Campos Revolución. En Campos Revolución, puedes cambiar de cabina, si vas a la estación Tlalpexco. Cuauhtepec. Mientras que la línea 2, de Constitución de 1917 a Santa Marta. Constitución de 1917. Quetzalcóatl. Las Torres Buenavista. Jalpa. Lomas de la Estancia. San Miguel Teutongo. Y Santa Marta. Para el caso de la estación Jalpa, antes se llamaría Minas. Y San Miguel Teutongo, solo cambió de iconografía por una propuesta de unos jóvenes, como se ve en el siguiente video que compartió, el Secretario de Movilidad, Andrés Laibus. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la estación de San Miguel Teutongo, en la línea 2 de Cablebus en la Ciudad de México, que es una línea que cruza buena parte de Iztapalapa, entre la estación Santa Marta y la estación Constitución de 1917. Como saben, la iconografía del sistema de transporte está basada en el diseño que se hizo de las primeras tres líneas del metro, que hizo Lanz Guayno. En el caso de las líneas de Cablebus, también el diseño lo hizo Lanz Guayno. Sin embargo, por una petición ciudadana que hicieron Fernando y Moisés, se decidió cambiar el ícono de esta estación para que represente mejor a la comunidad. Esto también se hizo con apoyo de la alcaldesa Clara Brugada. Y estamos aquí presentando lo que será la iconografía de San Miguel Teutongo. Entonces, Fernando, si nos quieres platicar, ¿qué es lo que representa esta iconografía? Xúquia Nkubatseco Gadia Fernando. Buenas tardes, mi nombre es Fernando. Les estoy dando un saludo en la lengua chochoateca de aquellos primeros migrantes que llegaron en 1970 a las sierras de Santa Catarina. Trajeron consigo sus costumbres y el nombre de Teotongo, que significa tierra del sol o de la pequeña energía. Y está presente en esta iconografía, la cual fue una petición de las autoridades y al diseñador Traicueman. Estamos agradecidos porque no solamente es el sol que está presente en Oaxaca, sino en toda la región de La Náhuac. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Bueno, me queda agradecer a la Secretaría de Movilidad y Transporte, también agradecer a la alcaldía de Iztapalapa, también al gobierno de la Ciudad de México por su comportamiento accesible hacia nosotros como parte de la comunidad, que estamos tratando de representar un poco de la zona en donde estamos habitando. Entonces, pues sí, muchísimas gracias por eso. Muchas gracias, buen día. Número 10. El costo del camblebus es de 7 pesos el viaje, sin importar la distancia del recorrido. Con gratuidad para personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes o discapacidad y niños y niñas menores de 5 años. El pago en ambas líneas del camblebus es a través de la tarjeta de movilidad integrada, misma que sirve para pagar en el metro, metrombus, RTP, trolembus, tren ligero, ecobici, un par de rutas de transporte concesionado y ahora el camblebus. Como dato extra, el día de hoy, la jefa de gobierno, confirmó a los medios de comunicación, que la línea 2 del camblebus se inaugura el próximo domingo, 8 de agosto. Asimismo la secretaria de movilidad, comenzó a responder los tweets donde les preguntaban, cuando sería la fecha, indicando el 8 de agosto. Gracias por ver el video y no olviden dejarnos su like y suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!